Este es su noticiero Telebundo 52 a las 6 AM. Y en Pizarrón 52 visitamos un distrito escolar que pone a prueba las habilidades de sus estudiantes. Le contamos en dónde al volver. Bueno, cuando se trata de impulsar a los jóvenes a otro nivel, el Distrito Unificado de Monrovia cuenta con un programa especializado que pone a prueba todas las habilidades que tienen al punto que ha logrado aumentar el número de estudiantes que se ha graduado y han seguido con la universidad. Se traiga literalmente pelotas. Y luego las lanza. Este es un robot que fue creado, diseñado y programado por estudiantes de la Preparatoria Monrovia. Por ejemplo, tenemos nuestro escudo. Esto tuvimos unas personas en nuestro equipo dedicado a hacer nuestro escudo. Y tenemos también tarjetas de negocios que damos para que personas nos sigan en Twitter, YouTube, Facebook. Camille forma parte del programa de robótica, donde cada destreza que se aprende puede convertirse en parte de exitosas carreras que tienen que ver con las ciencias, tecnología, matemáticas e ingeniería. Tienen que trabajar en equipo. Tienen que ayudarse. Tienen que cooperar. Tienen que resolver los problemas uniendo sus puntos de vista. Catherine está interesada ahora en crear prótesis. La robótica me puede ayudar con el amor que tengo por los animales para hacerle unas piernas a los que no tienen. Este programa se ha expandido por los últimos siete años, donde docenas de alumnos han participado en competencias. Incluso han aprendido a ser mentores para alumnos de secundaria y primaria que desean seguir sus pasos. Cada detalle es importante. Se corta. Se atornilla. O se suben a lo que es este tren de la tecnología o nos va a dejar atrás. Y bueno, muchas veces toma varios intentos, pero al final se llega a la perfección. Felicidades. Algo que aprenden esos alumnos en esta clase de robótica es que la tecnología no es solo para ingenieros o científicos, es para todos, porque hoy en día, señores, estamos lidiando y aprendiendo de los avances tecnológicos.